Bueno, tal vez después de una introducción de Anaí, lo que a mí me toca es presentarle la Facultad a Jolins porque es la primera vez que estás en estas aulas, entonces quería contándole que estamos en el aula 58, que tiene el recuerdo moral de los desaparecidos, las desaparecidas de nuestra facultad, que es donde entregamos los títulos y donde solemos recordar nuestro compromiso con la justicia, con la democracia, con la igualdad. Por eso es también más precioso poder hacerlo en esta aula. La segunda cuestión que también me quiero contar, y a Elizabeth, su mujer que está acá acompañándonos, y son personas tan amables y tan cordiales, que esta es una facultad que en principio intenta y lucha y trabaja demodadamente por sostener al pensamiento crítico como algo. Y en un contexto donde el pensamiento crítico fue tan criticado, tan popular, tan denustado, nuestra convicción política sigue siendo que la Universidad Pública y las facultades y las sociales transieren y están al servicio de las causas populares y quieren quejar al servicio de todos los movimientos que luchan contra la injusticia, que trabajen también en un horizonte utópico por un mundo justo, ¿no? Esta es una facultad. ¡Aplausos! Por eso acompañamos tan sostenidamente la lucha de los institutos de profesorado de la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos encontrado en las marchas de centro de todas las UNICAPA porque esta facultad está justamente comprometida con la historia, con la formación, con la acumulación de tantos años, décadas y algunos centenarios de los institutos de nuestra ciudad, que justamente desde esa condición de formación docente es que nos articulamos y en principio, como decimos, luchamos porque esperemos que no a la UNICAPA, no esperemos que no se vote la UNICAPA, que no se vote la UNICAPA. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y también, bueno, tal vez una cuestión de las muchas que nosotros, nosotros sorprendemos, le quiero regalar, Filipe, un símbolo de uno de nuestros últimos debates y diría de las últimas grandes luchas que en los movimientos sociales, en particular los movimientos sociales de mujeres que iban desarrollando. Te voy a traer a Lampa y un hogar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!